Bueno, ahí está la UPRA, que es la unidad de planeación del Ministerio de Agricultura, que tiene clasificado todo el país donde están las tierras fértiles. En primer lugar, que sean tierras fértiles, es la instrucción del presidente. No puede ser entonces sustrayendo de zonas de reserva, no puede ser de los retiros de los oleoductos, no, tiene que ser tierra fértil en primer lugar, el primer requisito. Segundo, que sea para personas de gritudes, indígenas, campesinos y campesinas que no tengan tierra. La priorización, la mujer. Entonces, eso es un segundo requisito planteado desde ya. Tiene que no tener procesos de restitución de tierras, tiene que estar saneada la tierra, o deudas, no hipotecas, no restitución de tierras, que no esté involucrado en ninguno de esos procesos. Con eso se avanzará en primera instancia para saber quiénes son los objetos de adjudicación de tierras.